¿Quieres saber cómo puedes borrar la memoria caché de Windows 11 y qué ventajas tienes con ello? Te lo vamos a contar ahora mismo. Borrar la memoria caché de Windows 11 ofrece una serie de ventajas significativas en lo que es el rendimiento y la eficiencia del sistema. Por un lado podemos aumentar la velocidad del propio sistema, puesto que cuando la memoria caché se llena, pues puede ralentizar nuestro sistema operativo. Por otro lado, vamos a tener más espacio de almacenamiento, precisamente por lo mismo, puesto que cuando esta memoria caché está muy llena, ocupa bastante espacio del disco duro y podemos eliminarlo con facilidad para que tengamos mayor espacio donde nosotros guardar aquello que queramos. También podemos solucionar problemas con aplicaciones, puesto que si la memoria caché hay archivos que están corruptos, puede que cause problemas con alguna que otra aplicación y vaya bloqueos o mal funcionamiento de estas. También la estabilidad del sistema va a verse favorecida, precisamente porque más o menos el mismo caso anterior. Es decir, si la memoria caché tiene archivos corruptos, también puede ser que el sistema no funcione como debería. La privacidad y la seguridad también estaría mejor cubierta cuanto menos caché tengamos, puesto que en esta memoria puede haber datos temporales que podrían contener información delicada sobre ti y puede ser que sea aprovechada de mala manera. Por otro lado también, la actualización de contenido web se podría haber penalizado, puesto que si borramos la memoria caché, vamos a garantizar que siempre se vea la última versión que tenemos de una página web y no una que a lo mejor esté en esa misma memoria y no nos permita ver las últimas actualizaciones que han hecho en esa web que tanto nos gusta. Estos son más o menos a grandes rasgos las ventajas que tendríamos a la hora de borrar la memoria caché. Entonces lo vamos a hacer de varias maneras. Vamos a utilizar el propio sistema para borrar la memoria caché. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la configuración donde estamos aquí ahora mismo. Como veis en sistema, permanecemos aquí en sistema, no vamos a decir ir aquí a almacenamiento, pulsamos en almacenamiento y lo siguiente que tenemos que hacer es dar aquí donde pone recomendaciones de limpieza. Aquí como veis ya tenemos marcados los archivos que nosotros podemos borrar. Nos están diciendo que se trata de una carpeta de descargas personal, por ejemplo, que podemos vaciar y después podemos ver las opciones avanzadas. Es decir, aquí vamos a gestionar nosotros lo que vamos a ir borrando. Archivos temporales de aplicaciones, archivos de activización de distribución, tenemos descargas, caché del direct X, miniaturas, archivos temporales de internet. Bueno, pues si lo borramos todo, pues aquí en este momento vamos a ganar 2,45 gigas de espacio de almacenamiento y se van a borrar todos estos programas, toda esta caché que tenemos almacenada en el ordenador. Ya cada uno va quitando lo que quiera. Que tú no quieres quitar las miniaturas, simplemente las desactivas y las miniaturas no se van a borrar cuando le des aquí a quitar archivos. Esto simplemente, cada uno elige lo que quiera y ya tendríamos borrado mucho de lo que es la memoria caché de nuestro ordenador. Si obtienes muchas de tus aplicaciones y juegos favoritos dentro de la Microsoft Store, también puedes borrar la caché de los archivos temporales que se hayan generado por ello, para mejorar así el rendimiento de tu ordenador. Para eso vamos a dar a las teclas, tecla Windows más R y vamos a traerlo para aquí para que lo veáis, Windows más R y aquí lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. Ya estamos en ejecutar, lo siguiente sería poner pues EWS y Reset.exe. De acuerdo, con esto le daríamos a aceptar y aparecerá brevemente una pantalla de símbolo de sistema en blanco durante todo el proceso. Y entonces con esto lo que va a hacer es borrar lo que es todo el caché de la tienda de aplicaciones Microsoft Store para que tampoco nos moleste. También podemos vaciar los DNS que son ese sistema de nombres de dominio. De acuerdo, esto lo que nos va a permitir es arreglar los sitios donde no se cargan en tu navegador debido a que hay demasiados datos de traducción de direcciones IP. Cuando ocurra este problema lo mejor es hacer esto, es vaciar la memoria caché de lo que es las DNS. Es muy sencillo, simplemente vamos a irnos aquí al botón de inicio, pulsamos en el botón derecho, damos a terminal administrador siempre como administrador. Cuando nos pido los permisos le decimos que sí y automáticamente ya estamos en lo que es el Windows PowerShell. Aquí vamos a escribir un código que es el que nos va a permitir borrar los DNS de manera automática lo hace automáticamente el ordenador. Vamos a darle a clear-dns-client-caché. Esto es lo que tenemos que poner, de acuerdo, para que funcione esta, pues borrar la memoria caché de los DNS. Damos al intro y simplemente lo haría él solo, no tenemos que hacer nosotros absolutamente nada más así de fácil. Otra opción es la de borrar los archivos temporales a mano. Bueno, esta opción queremos que sepáis que si sabéis qué es lo que estáis borrando, perfecto, adelante, vosotros borrarlo. Pero si no estáis seguros, lo mejor es no tocar nada, ¿vale? Pero bueno, existe esta opción y os la tenemos que contar. Vamos a ir a Windows más R para abrir lo que es ejecutar, este diálogo de ejecutar. Y como veis ya lo tenemos ahí, tanto por ciento, temp, tanto por ciento. Le daríamos a aceptar y entraríamos automáticamente en lo que es la carpeta de temporales. Aquí, borrar lo que vosotros estiméis necesario, lo que vosotros veáis. Si no sabéis lo que borrar de aquí, porque no tenéis idea, lo mejor es no borrar nada. Si no, pues vamos a ir viendo lo que podamos ir borrando y son archivos temporales. Entonces, pues esto ya es un poco para quien sepa un poquito más y sepa dónde y qué es lo que puede borrar. Pero existe esta posibilidad. Otra manera que tenemos de hacer esto mismo es pues yéndonos a lo que es pues otra vez aquí botón derecho en inicio. Y volvemos otra vez a terminar administrador. Y volvemos a entrar otra vez aquí en lo que es el PowerShell de Windows. De Windows y vamos a poner un código que lo que va a hacer es borrar pues todos los archivos temporales de la carpeta temp, ¿vale? De la que hemos visto hace un momento. Aquí le vamos a dar a del espacio barra q barra f barra s espacio tanto por ciento temp. Temp, vamos a escribirlo bien. Volvemos a poner tanto por ciento. Vamos a poner la barra invertida hacia el otro lado y vamos a poner un asterisco, ¿de acuerdo? Poniendo esto pues es la forma en la que se va a borrar esa pues carpeta temp donde están todos los archivos temporales. Se van a borrar todos, ¿de acuerdo? Esta es la manera y es pues si al final los quieres borrar todos esta es la manera más ágil, digamos la más sencilla por lo que haga el todo y automáticamente pues no tienes tú que hacer nada más. Y nada y estas son las formas que tenemos de borrar la memoria caché de distintas partes de lo que es Windows. Y con todo esto pues todos esos posibles problemas en cuestión de rendimiento, de fluidez, de almacenamiento que hemos hablado antes pues se solucionan de manera pues como veis muy fácil y muy sencilla sin dar grandes rodeos. Así que este es el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!